Voy a tratar de ser breve porque van a empezar a pintar en esta área aquí y les dije que en una hora y media ya estábamos fuera, así que tengo el reloj corriendo en contra mía. El día de hoy yo quiero hablarles a ustedes sobre un tema bien importante y es posible que esto usted lo haya escuchado un millón de veces anteriormente, pero no sé qué pasa con los seres humanos que somos de los que tropezamos con la misma piedra y seguimos tropezando con la misma piedra. Había hasta una canción, ¿no se acuerdan? Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amor y nunca de... Si no se la sabe, usted la talaré y dice... y ya pasa. Ahora, vamos a hablar el día de hoy bajo el título Atrapados en la comodidad de lo conocido. Atrapados en la comodidad de lo conocido. Y antes de comenzar, vamos a estar leyendo en Primera de Corintios y quiero hacer... vamos a hablar... este es completamente práctico el día de hoy, aquí no hay teología metida en ningún lado. Estoy sacando... me estoy tomando la libertad de sacar un... un verso, no necesariamente fuera de su contexto, pero sí un verso fuera de su... bueno, fuera de su contexto, no... ¿cómo le digo? Lo que le voy a decir no tiene... no contradice el texto, pero sí lo estoy sacando fuera de contexto y quiero que esté claro para todos mis críticos en el internet que sepan que estoy claro que estoy sacando el verso fuera de contexto para traer una idea práctica, ¿ok? Así que usted agarre la idea práctica que se le va a dar el día de hoy porque viene basada en la Biblia, ¿ok? Y vamos a estar leyendo en Primera de Corintios, capítulo 2, pero déjeme, antes de comenzar, vamos a hablar un aspecto práctico en el verso, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, sígame, el capítulo... usted apúntelo por ahí, el capítulo 1 de Primera... vamos a estar hablando de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, perdóname, Primera de Corintios 1 y Primera de Corintios 2 y solamente lo que quiero es darle esto para que usted entienda que aunque no tiene, aunque el mensaje no es del significado teológico que tiene el verso, tiene una aplicación práctica que es la que yo quiero traerle y yo quiero que usted se lleve a su casa, el hecho de que aunque yo estoy hablando de algo práctico, eso que yo le estoy diciendo el día de hoy no es la interpretación hermenéuticamente correcta del verso, ¿me sigue? o sea, usted no diga, eso es lo que significa es lo que dice el pastor, porque eso no es lo que yo le quiero decir, yo voy a sacar una idea práctica de esto, ¿ok? en el capítulo 1 Pablo le dice a los corintios que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden y que es salvación para los que creen, hemos oído este verso un millón de veces, porque no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree y el que no cree, pues cree que es locura, le dice que lo vil y lo menospreciado, mira lo que está diciendo, este mensaje del evangelio que Dios nos dio a nosotros parece locura para el que se pierde, pero ¿saben qué? mira si es más locura todavía que lo vil y lo menospreciado escogió a Dios para avergonzar al mundo, para lo menospreciado del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y los entendidos, en esta porción del capítulo 1 lo que Pablo quiere hacer es dejarles saber que la sabiduría de Dios no se conforma a la manera en que los hombres puedan ver la obra de Dios, síganme, el hombre vería la obra de Dios y yo siendo hombre, yo como hombre que soy, yo miraría las cosas y si yo quiero escoger a un grupo de gente que son los que van a ser salvos o son los que van a llevar adelante este evangelio, pues entonces yo escogería la crema de la crema o no, yo escogería lo mejor que hay para llevar este evangelio, pero lo que está diciéndonos Pablo es ¿sabe qué? Dios escogió lo menospreciado, lo vil del mundo para avergonzar la sabiduría del mundo, no se conforman a los hombres a ver como Dios que ha hecho las cosas, Dios está utilizando recursos que el mundo consideraría una locura, de eso es lo que está hablando Pablo en el capítulo 1 de 1 Corintios y esto lo hace con el propósito de que nadie se jacte ante la presencia de Dios, lo que está diciendo Pablo en el capítulo 1 es, mire ¿sabe qué? este evangelio que es una locura, mira si es una locura, que Dios mismo se hizo hombre, vino a morir por nosotros, ese mensaje es una locura, no solamente es una locura porque el mensaje en sí es una locura para la mente secular, sino que también Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios de tal manera que nadie pueda decir yo estoy aquí porque yo soy tan sabio y porque yo soy tan inteligente, ¿ok? mire lo que dicen los últimos versos del capítulo 1, verso 30 del capítulo 1 dice, más por él está, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito él que se gloria, gloriese en el Señor, mucha gente le encanta gloriarse de lo que logra, de lo que alcanza, lo que Pablo está diciendo, ¿sabe qué? este evangelio es completamente distinto a las normas de cualquier otra forma de pensar que los hombres puedan tener porque en este evangelio Dios escoge lo que no sirve para llevar el mayor mensaje del evangelio la historia misma del evangelio parece locura para el que no la entiende y dice, ¿sabe qué? si tú quieres gloriarte en algo no te puedes gloriar en ti mismo sino que te tienes que gloriar en Cristo que fue el que logró que tú fueras salvo ¿estamos claros ahí, verdad? ok, ahora yo voy a leer el capítulo completo del capítulo 2 del capítulo 2 yo lo voy a leer completo recuerden esto yo lo que quiero es que usted se lleve el significado teológico y hermenéutico del verso y después entramos a lo práctico sigue diciendo Pablo así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciarlo el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras ni sabiduría Pablo allí no fue hablando palabras de domingo usted ha visto esos predicadores que se paran y dicen unas palabras que tú las googlees la computadora queda dando vueltas y vueltas ya la ruedita esa sigue dando vueltas y tú vas allá y señor padre yo vengo y digo una palabra esa de domingo de esa que me inventé yo casi casi entonces usted va usted cada uno de nosotros tenemos que ser los presunianos de la presencia de Dios y usted va señor hazme un presuniano de tu presencia y Dios se queda tú estuviste hablando con Rubio ¿verdad? porque se inventan cada cosa y esas palabras de domingo y Pablo dice yo no fui con ustedes con unas palabras muy elaboradas sino dice el verso pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa sino a Cristo el mensaje del evangelio es uno sencillo que no hay que contaminar con tanta filosofía y a este crucificado Cristo crucificado usted ve la cruz no puede eliminarse del mensaje eso es lo que Pablo le está diciendo le está diciendo en el capítulo 1 le dice este evangelio parece locura para el que se pierde la gente que Dios escogió parece también una locura que la haya escogido pero la escogió para que nadie se gloríe y el que se vaya a gloriar que se gloríe en el Señor y le dijo mira yo cuando estuve con ustedes yo no vine con muchas palabras de vida y con muchas cosas sino que yo procuré llevarle un mensaje sencillo y era el mensaje del Cristo crucificado y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor aquí Pablo nos está haciendo el gran apóstol le está diciendo yo fui con ustedes y yo estaba un poquito nervioso y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del Espíritu Santo y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios completamente contrario a lo que está pasando ahora que ahora lo que te dan es un curso de psicología cuando tú vienes al culto te dan una sección de psicología entonces eso está basado el tipo no leyó la Biblia el tipo buscó dos versos bíblicos para justificar lo que piensa no, no, no me tocó predicarlo espérate porque muchos de nosotros creemos que son los grandes predicadores porque dicen muchas palabras bonitas y porque dicen muchas tienen muchas o sea el léxico es bien bien nutrido de un montón de palabras que uno no entiende y uno dice caramba este tipo sí que predica pero ¿sabe qué? eso es psicología mundana eso es lo aprendí en un libro de psicología Pablo dice no, no yo vine donde usted con la manifestación o la demostración del espíritu y con poder y eso no necesariamente quiere decir que usted está sanando gente lo que quiere decir es que la palabra que usted está expresando es capaz de transformar a la gente y era porque él no quería que su fe estuviera fundamentada en esas cosas locas que la gente piensa sino que estuviese fundamentada en el poder de Dios que es el evangelio porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación sin embargo verso 6 hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo sino de los príncipes de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen Pablo está diciendo ¿sabe qué? yo les estoy diciendo a ustedes que yo puedo hablar el mensaje bajito pero también hay un mensaje que este es para los que han alcanzado un nivel de madurez yo puedo hablar con el que no entiende nada pero también puedo hablar con el que entiende y con el que comprende estos conceptos más elevados lo que nos está diciendo en otras palabras es que nosotros deberíamos anhelar poder llegar al nivel en que hablemos unos conceptos más elevados y no siempre estemos hablando la misma bobería llámese un paréntesis yo estoy muy de acuerdo yo estoy yo personalmente este ruby lo he hecho aquí muchas veces y yo estoy yo una vez me vestí de golfista ¿se acuerdan? y todo eso es bueno pero la iglesia debe llegar a un punto en el que yo no tengo que vestirme de nada en el que usted escucha un concepto y lo entiende en el que usted escucha una idea y la capta sin necesidad de darle un libro que tenga 10 láminas porque hay muchos de nosotros que si el libro no tiene fotos no lo leemos hablamos sabiduría con los que han alcanzado esa vida más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria el misterio del evangelio en Sierra es que Dios juntó todas las cosas en Cristo a fin de salvar a todo el mundo tanto los judíos como los gentiles la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubiese conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria aquí hay dos maneras de interpretar este verso puede ser uno que ellos no se dieron cuenta de que era lo que estaban haciendo o puede ser que Pablo esté hablando de las huestes espirituales que influyeron en que la gente mataran a Cristo porque al matar a Cristo entonces fueron derrotados por completo ok antes bien y aquí es donde ve el verso que nosotros vamos a usar antes bien como está escrito cosa que ojo no vio ni oído o yo ni ha subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios verso 11 porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre o en él así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con la que se enseña con la que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para eso es locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie porque quien conoció la mente del Señor quien la instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo para resumir el apóstol Pablo lo que está diciéndole toda esa enseñanza le está diciendo cosas que ojo no vio cosas que oído no oyó es una profecía de Isaías y le estaba hablando al pueblo ustedes no saben lo que Dios tiene guardado para ustedes y lo que nos está diciendo es que la redención a través de Cristo es lo que nunca nadie se pudo imaginar la salvación quien de los hombres podría ser capaz de ir donde Dios y decirle Dios vamos a hacer un trato porque yo sé que esto esta cuestión del pecado es un problema vamos a hacer algo tú te haces hombre tú te humilla tú mueres por nosotros y nosotros somos salvos quien en su sano juicio se le hubiese ocurrido eso sin embargo cosas que ojo no vio ni que oído o yo ni que ni siquiera han subido al corazón del hombre son las que Dios tenía preparada para el pueblo para la humanidad en la persona de Cristo estamos y de eso es que se trata el capítulo 2 ahora si yo quiero buscar yo quiero que nosotros nos concentremos en ese verso 9 no nos tiene que buscar este carly bueno que dice antes como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que me aman ¿cuántos aman a Dios? pues yo entonces creo que hay cosas que tú todavía no has visto cosas que ojo todavía no han visto cosas que oído todavía no han escuchado cosas que ni siquiera tú te has podido imaginar que Dios tiene para ti no no parece que le dije le voy a cobrar escúchame te voy a decir hay cosas que Dios tiene para ti que tú ni te las imaginas que todavía tú no aquí arriba no la computadora se queda dando vueltas porque no puedes lograr entender lo que Dios tiene ahora hay un problema y es que nosotros estamos atrapados en la comodidad de lo que conocemos en mi barrio había una un refrán muy popular y nos enseña de una manera un poquito cruel a no conformarnos con poco a no pensar en poco y una cosa yo a ustedes les he hablado de hecho el último mensaje de la serie de creo que fue de Filipenses se llamaba un buen amigo llamado contentamiento una cosa es contentarte otra cosa es conformarte yo puedo estar contento hasta donde Dios me trajo pero yo no me conformo con lo que ya porque lo que tú has logrado o alcanzado o has recibido hasta ahora ya yo lo había oído de otra gente ya yo lo había visto en otra gente ya yo me lo había imaginado para otra gente pero la promesa de Dios es que cosas que ojo no vio cosas que oído no oyó y cosas que no han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para nosotros quiere decir que lo que yo he visto en otros que Dios logró quiere decir que entonces eso no es lo que es para mí porque lo que Dios tiene para mí todavía hay ojo que no lo ha visto oído no lo ha escuchado ni siquiera se lo han imaginado ok y ese ese refrán es a cualquier trapo le llaman frisa ¿han oído? eh esa es la gente que se impresiona con cualquier bobería una de las cosas que nosotros debemos debemos creer es que no nos podemos conformar con menos de lo que poseemos o debemos o que tenemos o sea usted no debe conformarse o sea usted debe conformarse pero no usted debe contentarse pero no no se puede anclar en lo que ya usted logró en lo que ya usted tiene o sea es como decir ya yo llegué aquí hasta aquí es donde Dios me quería no no porque yo no me he muerto y hasta que usted no se muera usted no se ha muerto quiere decir entonces que Dios tiene planes conmigo desde que yo nací hasta que me morí los planes de Dios son eternos él tiene cosas para mí que yo todavía no he entendido quiere decir entonces que no me importa que usted tenga 15 años usted tenga 1500 y no Ernesto no estoy hablando él cumplió años él no tiene 1500 él sabe pero es un ejemplo es lo que tiene son 47 ok de estar en la iglesia y llegó como a 50 no pero no importa lo bonito de la idea de Dios y el plan de Dios es que no importa si usted tiene 10 años o usted tiene 50 años el plan de Dios si usted puede mirarse por dentro por eso es que es necesario entender que si tenemos la mente de Cristo yo no me puedo conformar con lo que ya si 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 lo que Dios te dio es lo único que te va a dar si lo que tú alcanzaste es lo único que tú vas a alcanzar y el Espíritu te reveló eso ah bueno pues ánclate ahí pero yo creo que Dios a nosotros siempre nos da una frontera nueva a donde llegar y siempre nos está abriendo unas puertas para que nosotros podamos ser mejores recuerda que este caminar no se trata de llegar a ser este el mejor padre del mundo no 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 esto se trata de ser el mejor creyente del mundo nuestro nuestro estándar no es el padre mío yo quiero ser como mi papá no yo quiero ser como Cristo y ese es el deseo de la iglesia desde muy pequeño se desarrollan nosotros los criterios sobre los cuales basamos nuestras opiniones y según nosotros pensemos así será nuestra vida si usted piensa bobería ah pues usted tiene una vida llena de bobería déjame hacerle una advertencia de aquí para adelante es cuando el camino se pone pedregoso así que ajustese los cinturones y según nosotros pensamos basemos nuestra opinión y según nosotros pensemos así será nuestra vida somos lo que pensamos aprendete esta para que la ponga en Facebook nadie puede vivir más allá de los límites de sus criterios nadie puede vivir más allá de los límites de sus criterios el criterio es la razón que tú tienes para creer algo yo creo que que se yo que la hornilla de la de la de la eso eso está caliente pues tú tienes que tener un criterio tiene que ser por tu experiencia tiene que ser por la información que recibiste y tú no puedes ir más allá de eso si tú nunca te han dicho eso quema por eso es que a los nenes son es un peligro porque ellos no entienden que eso quema pero los cristianos crean su criterio el criterio mío tiene que estar basado en información en experiencia y aquí es donde entra en verdad el refrán que a cada trapo le llaman frisa porque qué pasa por qué pasa eso en nuestra vida porque es que nosotros tendemos a sorprendernos con cualquier cosa porque es que nosotros tendemos a como que vemos una persona y como ay Dios mío como que como que se nos va el aire cuando vemos a ciertas personas y dicen ¿por qué? ¿por qué razón? ¿por qué tendemos a impresionarnos con poco? número uno pues en el trasfondo familiar juzgamos todos conforme a lo que nosotros fuimos criados y hemos adoptado esa conducta y o forma de pensar de esa experiencia o sea ¿por qué es que yo me conformo con poco? porque en casa no había mucho como en casa no había mucho pues yo me conformo con poco porque porque yo sé lo que es no tener nada y tenemos entonces una mentalidad de pobreza escúcheme esto no tiene nada que ver con el del dichoso evangelio de la prosperidad esto tiene que ver esto tiene que ver con que yo no me conforme y me ancle en lo que tengo hoy sino que mire hacia adelante porque la vida del cliente debe ir de gloria en gloria ¿ok? esa mentalidad ese trasfondo en tu familia hubo pobreza pues entonces yo me conformo con lo que tengo porque tengo más de lo que tenía mi familia había escasez en mi casa ah pues yo me conformo con lo que con lo ¿sabes? porque es que cacho si tú llegas a ver como yo me crié a mí no importa como tú te criaste yo lo que quiero ver es el potencial de Dios desarrollado en tu vida al máximo y si tú mira ¿sabes cuánta gente se van a morir con la música por dentro? que son gente que son que tienen por dentro tantos dones tantos talentos pero nunca los exponen nunca los explotan ¿por qué? porque tienen una mente escasa porque su trasfondo fue tan pequeño que ellos se mantienen en esa mentalidad de escasez de derrota en mi casa fueron perdedores ah pues yo tengo que ser un perdedor y eso es una es una manera mira yo siempre he dicho ay mira que así empezaron así empezaron los apóstoles y después estaban tirándole agua a la gente mi papá quería ir a la escuela y él era el más grande de la clase porque lo pusieron tarde en primer grado el maestro se iba y lo dejaba callado a él con barba y todo papi no tenía barba ¿sabes lo que le dijo mi abuelo? venga a trabajar que yo no estudié y tampoco yo me morí y esa es la forma en que piensa mucha gente yo no me morí y yo estoy aquí mira y bien que me ha resultado estas dos manos y estas dos que está muy bien que tú quieras trabajar pero escúchame no le cierre la puerta a esa próxima generación que va subiendo una de derrota divorcio hay familias que llevan que los padres se divorciaron los hijos se divorciaron los nietos se divorciaron y hay una yo sé de familias que son todas de mujeres divorciadas o de hombres divorciados en el trabajo mío casi todos van por el segundo o el tercer matrimonio y hay una cultura algo cultural es que la gente está metido en eso mira si no funciona mi divorcio espérate negro eso no es así digo el divorcio es una puerta pero que rápido la gente se tira por esa puerta ¿sabes por qué? porque es los más conocidos porque están atrapados en la comodidad de lo que conocen no conocen nada más y mira esta es la que no saben lo que es luchar por un matrimonio no saben lo que es celebrar 25 años muchachos yo celebre ¿no acuerdan? celebre 25 años y se siente más bien maltrato gente que la maltrataron en la casa hay que darle golpe a los muchachos eso es de verdad se mueve y le mete un azote necesidad ¿sabes usted que gente dependiente de la necesidad? le encanta estar en necesidad a ellos les gusta necesitar y si seguimos por ahí hay un montón de cosas ¿por qué nos conformamos con poco? ¿por qué cualquier cosa nos impresiona? ¿por qué? porque tenemos un trasfondo familiar que nos limita y nos tiene pensando siempre en lo que no tuvimos en lugar de estar pensando en lo que podemos tener lo que podemos lograr ahora pero hay un trasfondo religioso estamos en el trasfondo familiar el trasfondo familiar tiene que ver con lo que tiene que ver conmigo y mi persona y mi familia el trasfondo religioso juzgamos nuestra vida espiritual conforme a las creencias que se nos inculcaron nuestra historia está escrita en un marco de ignorancia religiosa o compleja o completa carencia de un ambiente de religión o de iglesia gente que no creía ni en la luz eléctrica o de un marco de legalismo evangélico usted salió de uno de esos tres o usted era católico o usted no tenía religión o usted era evangélico creyendo las boberías que predicaban hace tantos años los evangélicos por eso es que usted iba y se confesaba a un sacerdote porque el sacerdote era el representante de Dios entre el representante de Dios entre el hombre y Dios y usted iba donde el sacerdote para que él le perdonara y una vez le perdonaba pues usted se sentía bien porque usted tenía una relación con la madre iglesia católica ¿se acuerdan de eso? la santa madre iglesia católica pero no tenía nunca una relación con el padre de la iglesia con el señor de la iglesia entonces llegas acá al evangelio y te crees que el pastor es infalible como el papa y crees que el predicador no se equivoca y crees que el predicador no tiene fallas entonces tu vida espiritual está sumida y tú ves esta gente que el pastor dice vamos todo el mundo por el rico para abajo y ellos se van rico abajo ¿por qué? porque ese entorno su trasfondo religioso es lo que lo hace entonces tú crees que el pastor está por encima de ti y te escucha más a ti que a otro o sea escúcheme cuidado que Dios no lo oiga más a usted que a mí no no yo quiero que el pastor venga y ore ora tú no estás ahí tú y si se mueren lo que yo vengo ora tú no no deja espérate espérate vengo ahora a buscar el pastor no no el pastor el pastor ora y puede pasar lo mismo que va a pasar cuando eres tú o sea esa cuestión de poner a la gente por acá arriba como que son la octava maravilla y que olvídate que ellos son lo que ellos oran y las cosas pasan eso no es de Dios eso es que nosotros nos sorprendemos con cualquier cosa porque nuestro entorno y nuestro trasfondo religioso nos enseñó que el cura había que respetarlo y eso no me falta el respeto porque hasta las manos podemos ir cuidado con calma pero lo que les quiero decir es que nosotros cada quien merece su respeto conforme a la posición pero no de la manera en que nos enseñaron a nosotros en el que el sacerdote el sacerdote le metía cocotazo a los muchachos y te lo sacaba de la misa cocotazo limpio y le hablaba mal a los padres y empujaba a los padres y le decía usted no pero usted no o era en orocovi nada más que eso pasaba los ayunos los ayunos la penitencia los sacrificios que había que hacer se vestían de ceniza se vestían de saco se ponían un hábito entonces llegas al evangelio y no puedes disfrutar la libertad que Dios te da en el evangelio porque todavía tú crees que tienes que ganarte algo de Dios y tú tienes que hacer algo porque es que Dios Dios tiene que estar molesto conmigo mira sabes que el de estaba molesto contigo pero el castigo de mi paz fue sobre Cristo y por su llaga yo fui sanado de aquella enemistad que tenía con Dios y ahora yo estoy en buenos términos con Dios las tradiciones de los hombres que nos pintaron como palabra de Dios no te pintes no hagas no mides no manejes no toques la mujer que se pone pantalones se la lleva el diablo por ahí había una muchacha diciendo que que si te pasaban la plancha en el pelo que eso era del diablo del diablo andar con la greña por ahí eso si es del diablo andar con la greña por ahí que lo que hace es que asusta la intransigencia en asuntos de dogma y doctrina escúcheme nosotros aquí todos los domingos cuando nosotros terminamos y venimos y recitamos el verso y Jehová te bendice guarde usted no puede dogmatizar con eso y decir todas las iglesias tienen que hacer lo mismo porque a mi me gusta no igual que mira si en tu iglesia la mujer no se puede cortar el pelo pues en tu iglesia que no se puede cortar el pelo no vengas a dogmatizar no seas tan intransigente con las demás personas ¿sabe qué? ¿por qué? ¿sabe qué pasa con eso? que tú estás cómodo que tú estás cómodo en tu ambiente y es más cómodo decirle a una mujer que se vista de la manera en que no te tentaría a ti en lugar de yo manejar lo carnal que soy ¿entiendes? entonces pues yo estoy atrapado en la comodidad de lo que me he desconocido y como es lo único que sé no me reta mi intelecto no me reta mis criterios no me reta mis convicciones que felicidad pero está como está aquí hay un océano completo y el que está navegando dentro de esa botella vive feliz hay otro aspecto que marca nuestras vidas y que nos hace ver las cosas de una manera limitada y es nuestro trasfondo sociocultural juzgamos todo en continua comparación con lo que se hace aquí y como se hacía en mi país y en mi pueblo o en mi barrio mire los tres aspectos estoy hablando de lo que se hacía en tu familia eso te limita de lo que se hacía en tu iglesia eso te limita de lo que se hacía en tu país mira te voy a decir algo si tu país si tu país era tan bueno ¿por qué estás aquí? si Orocovia era lo mejor que había en el mundo porque estoy aquí ¿vienes aquí a hablar mal de este país? mira mano digo discúlpenme yo para mí eso es una tontería no, no que allá era mejor pero vete ¿está bien? que esas cosas no pasaban en mi país si yo lo sé en Puerto Rico era todo mejor por eso es que habemos dos millones cuatro millones acá por eso es que habemos cuatro millones de puertorriqueños acá hay más puertorriqueños acá afuera que allá adentro porque allá están buenos que nosotros somos buena gente se las damos para que ellos lo disfruten todos lo juzgamos conforme a nuestro así no se hacía hubo un tiempo en que si tú no eras puertorriqueño te llevaba el diablo porque nos enseñó Gigi Ávila Jorge Rasky y Torre Ortega y toda esa gente fueron los que moldearon pero que locura nuestras comidas son las mejores pero cuando tú vas a otro lugar mire yo fui a Haití hace un poco de tiempo tenía como 18 años no hace tanto hace como 15 años quizás mira que le vuelvo a adjudicar los 1500 años yo fui allá y nos encontramos con una cultura distinta una cosa distinta y yo yo no sé pero hay idiomas en que en que usted los oye hablando y se ve tan bonito uno se queda aquí mirando y ahora le están insultando a uno y uno se queda ahí mirando pero hay idiomas en los que parece que están peleando y hablan y uno dice estos dos no se quieren y una hermana que estaba con nosotros una hermana bien querida este había un joven haciendo unas cuestiones ahí que no voy a entrar al tema pero esa era parte de su costumbre así es que era así así se hacía allá entonces ella vino a juzgarle la situación que estaba viendo conforme a como se hacía acá mira negro no es lo mismo no es lo mismo y tú no puedes limitarte mira lo mejor lo que podemos hacer es aprender y mira 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 aquí se hace así yo después puedo escoger si lo quiero hacer como se hace allá o como se hace aquí pero si totalmente tú te quedas atrapado en la comodidad de lo que conoces no tienes opciones para decidir no puedes decidir estás atrapado no tienes más nada tú no puedes escoger en un lugar donde no tienes opciones las costumbres las costumbres el idioma las tradiciones cada uno de nuestros países mira aquí hay aquí que yo pueda ver hay uno dos tres creo que hay como cuatro cuatro o cinco países aquí representados aquí en este grupito toda la toda la costumbre usted y cada país tiene una costumbre riquísima en cultura y en cuestiones y nosotros tenemos que aprender a apreciar eso y a conocerla y a verla y si no me gusta no me gusta pero tampoco voy a decir que está mal porque no es como lo hacemos en mi casa ¿me entiendes? estoy limitando mi círculo lo estoy limitando a algo que gracias a Dios que ya mire especialmente las comidas de otros países coma y si no le gusta diga no me gustó pero cómalo pruébalo expóngase ¿ok? no importa en cuántas categorías pudiéramos ponerlo la realidad es que a cada trapo le llamamos frisa nos impresionamos por cualquier cosa porque hemos sido muy pobremente expuestos a algo distinto no estamos siendo expuestos a cosas diferentes todos nuestros prejuicios y toda la manera en que nos comportamos y juzgamos las situaciones se debe a nuestra pobre exposición a cosas diferentes tanto en lo familiar en lo espiritual como en la comunidad ¿sabes que yo pongo cosas a veces en Facebook porque Facebook se ha convertido ¿sabes cómo es eso? en la norma de cómo se juzga a la gente y lo primero es que te can... yo no he visto cristianos más agresivos que en Facebook ellos te quieren dar si tuvieran cerca de ti sacan la mano y te la daban lo que pasa es que son cobardes y el de frente no te dicen nada te traen una computadora cualquiera cualquiera valiente si nos exponemos a todo tipo de ambientes juzgaremos todos los sitios si no nos exponemos perdóname a diferentes ambientes vamos a juzgar a todos los sitios como iguales y nos va a impresionar lo que es promedio o por debajo de promedio y por lo tanto no sabremos cómo comportarnos conforme al lugar en que estemos y aquí es que vengo ¿sabe qué pasa? que la gente o por ignorancia o por rebeldía no se dan cuenta el lugar en que están y ellos piensan que la iglesia se puede vivir y actuar y se puede ser como si estuviese en el parque ¿tú me sigues? aquí arriba no han entendido que esta es la reunión de los santos donde está la presencia de Dios y cuando Dios se encontró con Moisés lo primero que le dijo a Moisés fue quita la sandalia de tus pies porque tú estás en un lugar santo porque donde está la presencia de Dios es un lugar santo y cuando nosotros no hemos sido expuestos a lo que significa estar en la presencia de Dios tú te pones a jugar con el teléfono ¿por qué? porque es que tú no entiendes que estás en la presencia de Dios bueno ahí voy cuando nosotros no entendemos cuál es el concepto de iglesia no importa si tú llegas tarde yo te reto a que tú le llegas tarde a una vista con un juez vamos te lo dije ay déjame avanzar que ya está empezando a pintar ahí porque estás juzgando todos los sitios como iguales y no todos los sitios son iguales no todos los sitios hay que aprender a comportarse conforme al lugar en que estamos depende a la persona con quien nos estemos encontrando si tú y yo nos encontramos por ahí chévere lindo y bello y hacemos el chiste y nos reímos los dos pero si estamos en un lugar donde se requiere cierto decoro aprende a reconocer los lugares mira lo que hizo Esther Esther fue y ella se quería presentar delante del rey eso le va a tocar a usted leerlo en el libro de Esther le tocaba presentarse ante el rey el rey no la había invitado pero ella sabía cuál era el protocolo para poder entrar al rey ella se vistió con sus mejores vestiduras para llegar ante la presencia del rey porque entendía qué lugar era aquel ella ¿sabes por qué sabía? porque había sido expuesto al palacio si cogen aquella muchachita cerrera como estaba antes que no sabía ni dónde estaba parada y la tiran al palacio mete las patas pero una vez se expuso a qué significa estar en la presencia del rey ella se puso sus mejores galas ella fue delante del rey y cuando el rey extendió su cetro ella agarró el cetro porque ella entendía que era lo que estaba pasando y cuando la iglesia decide que no me importa llegar tarde a la reunión de los santos porque total hay quien está Dios yo tengo un problema serio con la impuntualidad seguimos tú sabías que McDonald's no es lo mismo que Carabas no es lo mismo la gente sale llena es más de Carabas sale menos llena y cuesta mucho más pero si nosotros no nos exponemos no nos damos cuenta que esos dos sitios no son iguales ahí se come en los dos se come pero uno es distinto a los otros Motel 8 no es lo mismo que el conquistador no, 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 no hay cosas que en Motel 8 tú dices esta porquería pero cuando tú vas al conquistador es una cosa bonita espérate no me voy a nadar escúcheme bien no es que sea malo un lugar o el otro no es que McDonald's sea malo en comparación con depende de lo que tú quieras eso depende a lo que tú quieras depende de tu presupuesto depende de muchas cosas ahora sí hay que saber cómo uno se conduce en cada uno de los lugares y como único eso puede pasar es si te pones a algo mayor si no te quedas encerrado en lo que ya tú conoces y yo te estoy hablando más que una conducta te estoy hablando de una forma de pensar porque usted no le da propina a la persona que lo atiende en McDonald's no quiere decir que usted en el restaurante no le tiene que dar propina a la persona que le sirvió y entiéndame esto cuando usted da una propina usted no está pagando por la comida la comida ya se la dieron en el precio usted está pagando por un servicio ok y usted está pagando por un servicio que se le está dando y esas personas cobran menos que el mínimo federal cuando ellos están haciendo ese tipo de trabajo y de la única manera que esas personas puedan hacer una forma de vivir decente es si usted por lo menos deja una propina eso no aplica a ninguno de nosotros eso es para la gente de internet den propina cada lugar tiene su protocolo y tiene cada lugar unas normas de conducta no podemos venir a los lugares y hacer lo mismo que estamos haciendo tu casa es tu casa el templo es el templo la corte es la corte el parque es el parque ¿sabes qué es lo triste de eso? que nosotros no respetamos el templo y nuestros hijos van a terminar no respetándonos tampoco porque es lo que están aprendiendo y los tenemos encerrados en la botella esa navegando en la misma bobería que nosotros estamos haciendo jugamos a todo el mundo igual o nos impresionamos con gente que son promedio o por debajo del promedio es por eso es que hay tanta gente siguiendo estos evangelistas estos pastores estos que sus mensajes dan lástima y yo escucho esos grandes apóstoles y escucho su mensaje y lo que me da es lástima con la gente que la está escuchando pero en ocasiones esa gente son el castigo de Dios para la gente que lo sigue da lástima su mensaje pero tienen cientos y miles de seguidores ¿por qué? porque la gente no sabe discriminar la gente no sabe discernir la gente no ha sido expuesta a algo mejor y cuando mire es que si tú nunca has comido un buen steak el pan te sabe a gloria pero cuando tú has probado el steak hermano yo no me conformo con una tostada en la mañana hay que meterle un cante de carne en esa tostada porque porque es que ya yo lo probé yo sé que sabe bueno estos predicadores son como dice otro refrán en el mundo de los ciegos el tuerto es rey pastores pastores que manipulan a las iglesias y que cogen a las iglesias y las tienen como si fueran sus servidores y no estoy hablando de servidores en el sentido bueno de la palabra sino como sus esclavos como que están ahí para servirles el carácter de un hombre y la valía de una persona no se mide en cuánta gente te sirve sino en cuánta gente tú le sirves nos impresionamos con cosas que están muy por debajo del promedio no quiero hablar de la música ponga no debería dar ese anuncio pero usted quiere ir basura ponga rumba 100.3 entre lo que hablan y lo que ponen es un zafacón usted cree que los muchachos no están escuchando las estupideces que están diciendo en la radio y de momento están taladeándolas y las mantenemos navegando en esa porquería yo no estoy diciendo que usted tiene que escuchar toda la música cristiana hay música cristiana no vale la pena escucharla hay música cristiana que yo prefiero oír las directas de Santa Rosa tiene más sentido yo lo que quiero es que usted entienda que si usted expande su mente usted va a poder apreciar la belleza en otros lugares y podemos yo ahora me ha dado con que soy fotógrafo mera después de viejo y yo veo un lagartijo y lo que trato ¿entiendes? es cuestión de ¿quién sabe si de ahí es que salgo de pobre? uno nunca sabe pero jugamos la música no la analizamos la vaca la misma vaca ¿qué es eso? y eso es música y aquí se ven esos reggaetoneros que gramaticalmente ellos no llegaron ellos se colgaron en kinder repitieron kinder garden toda la vida salieron de 18 años de la escuela y nunca llegaron a primer grado porque la forma en que escriben y la forma en que hablan parecen analfabetas y es más con todo el respeto a los analfabetas y nosotros promocionando esa bobería pinturas películas y nosotros nos impresionamos con cualquier tontería ¿por qué? porque es lo cómodo es lo más porque eso no exige riesgo tú no tienes que arriesgarte por ahí el zángano ese diciendo que si te mandé que se ven ¿para dónde? eso no eso tu intelecto no mira eso me quiere decir que ya estoy por terminando la pobre posición crea conformismo porque siempre nos estamos comparando con lo que nos impresiona sin darnos cuenta que estamos comparándonos con el trapo y no con la frisa nos estamos comparando con algo que no la verdad es que si nos expusiéramos más a conocer nuevas cosas a conocer nuevas culturas a ver documentales en vez de tanta dichosa novela el que ve novela novela a escuchar a diferentes predicadores mire vaya a entender escuche a diferentes predicadores abra sus horizontes vea escuche o sea expóngase ideas que usted no entiende que tenga que googlear la palabra para ver qué significa que están hablando este tipo que dice unas palabras ahí y usted va a google y usted la aprende y usted cuando mira cada vez que usted haga eso usted no se da cuenta pero se expandió ya usted cogió la verja que estaba dentro de su intelecto y usted la movió dos pies más para allá y cada vez que usted aprende una palabra nueva y usted escucha un concepto que no entendía y usted escucha una palabra que usted no había escuchado nunca usted lo que está haciendo es moviendo la Biblia dice extiende tus estacas extiéndete y la gente se cree que eso es tener templos grandes no intelectualmente tú y yo tenemos que extender nuestras estacas abrir nuestra tienda escuchar diferentes predicadores aprender sobre temas diferentes dejaríamos de llamar a cada trapo una frisa la Biblia condena al conformismo la Biblia lo condena les voy a dar unos ejemplos y nos vamos es el estado fatal para quien desea avanzar en la vida espiritual secular o en la vida general en la Biblia hubo cierta gente que se conformó estamos Jonás Jonás está ahí conoce a Dios llegó el momento que se levantó la tormenta él sabía que la tormenta era por él él se conformó a morirse lo que me toca es morirse gracias a Dios que Dios había preparado un gran pez y Dios quiera y que estemos nosotros en la situación y que ya nosotros estamos conformados a lo que estamos y que Dios haya preparado un gran pez para levantarnos y chuparnos y tirarnos allá en otro lado donde podamos aprender algo distinto los discípulos después del arresto de Jesús ¿saben lo que hicieron? que fueron a pescar nuevamente a hacer lo que siempre habían hecho porque se conformaron a la idea de que Cristo ya no estaba con ellos el paralítico el estanque de Betelda estuvo 38 años ahí paralítico Jesús le dice ¿qué tú quieres hacer? ¿tú quieres ser sano? mira que pregunta a un hombre que lleva 38 años paralítico ¿saben lo que hizo el sujeto este? le echó la culpa a otro déjalo para que usted vea dijo es que yo yo como yo quiero pero cuando llego ya hay otro que llega primero que yo sea no es culpa mía son las circunstancias de la vida los que me tienen de esta manera mentiras del diablo no es la vida la que te tiene de esa manera es tu actitud la que te tiene en la manera en que tú estás si tú no estás viviendo y yo no estoy viviendo el potencial que Dios quiere que nosotros vivamos no es culpa de nadie más ser víctima is not cool así decimos en Orocovi eso quiere decir ser víctima no es cool si porque hay una mentalidad de victimizar a la gente y tú eres víctima porque tú eres negro y ahora no quieren a los negros y tú eres víctima porque tú eres hispano y ahora tú eres hispano y eres víctima porque eres mujer es que las mujeres la están tratando mal no, no, no mira víctima y victorioso todas empiezan de la misma manera es la actitud tuya la que hace que tú empieces termines de una manera o de la otra nosotros no somos víctimas y si somos víctimas no es de la sociedad la sociedad no es racista nosotros nos hemos estancado y estamos atrapados en la comodidad de lo que conocemos y cuando nos estrechan para que salgamos de la botella entonces decimos tú ves es que son racistas no es que son racistas es que tú tienes que expandirte hay que estar para adelante y olvidarte de donde tú viniste y mirar hacia donde tú vas si nos pusiéramos a la palabra de Dios dada por el Espíritu entonces comprenderíamos que yo no me puedo conformar con lo que tengo o lo que he logrado no me puedo conformar con un segundo lugar escúchame el segundo lugar es el primero en todos los que perdieron el tío Nobel te decía casi nada mentiras del diablo eres un perdedor el que gana es el que gana no le va a dar la medalla de oro te la dan al que perdió no te la dan al que gana el segundo lugar es el primero en la lista de los perdedores no te conformes con un segundo lugar y sabes que tú no tienes que competir con nadie más eso es lo bueno que yo no estoy compitiendo con Julio la Biblia dice yo quiero hacer aquello para lo que Cristo me ha sido a mí o sea yo estoy compitiendo con este yo mundano y perdido que tengo dentro de mí y yo tengo que vencerlo y por eso es que todo el mundo puede llegar al 100% de su potencial yo no puedo aceptar la derrota como una parte natural de la vida va a llegar el momento en que vamos a tener derrota pero no es natural en la vida del creyente la Biblia dice que yo voy de gloria en gloria y a veces lo que nosotros llamamos derrota en realidad son bendiciones que vienen vestidas disfrazadas de pérdida no puede permitir esta está buena usted no puede permitir que el tiempo pase y que usted esté en el mismo lugar en que usted comenzó no puede ser que tú sabes hoy lo mismo que sabías hace 20 años hermano ni la tortuga del cuento ni la tortuga del cuento especialmente cuando la Biblia dice cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman como me conformo yo con lo que todavía como me conformo yo con lo que tengo si es que todavía lo que Dios tiene para mí ni siquiera yo me lo he imaginado por eso yo sigo buscando una nueva gloria este verso es poderoso porque nadie puede definir lo que yo puedo o no puedo tener o lograr porque no han subido al corazón de hombre las cosas que Dios tiene para mí no, no, fíjate es que lo que pasa es que con tu con el nivel de educación que tú tienes tú lo más que puedes hacer es esto no, no, no no seas embustero mi éxito y mis logros lo define el plan que Dios trazó para mí antes de que yo naciera porque Él me conocía antes de que yo llegara Él sabía dónde yo iba a nacer Él sabía qué crianza yo iba a tener Él sabía los errores que iba a cometer y me llamó de igual manera nosotros por nuestra poca exposición hemos estado dependiendo de la opinión del hombre para que Él determine lo que podemos tener hemos escuchado las voces que nos dicen que es demasiado lo que deseamos manejar o sea eso es perro soñando con longaniza el mundo tiene muchas exigencias que están fuera de nuestras posibilidades pero el mundo no tiene la autoridad de ponerle límites a nuestros sueños porque lo que Dios tiene para mí es algo que nadie jamás ha visto o oído que ni siquiera han tenido la imaginación para crearlo en sus mentes porque está disponible para mí ya tú llegaste a lo que Dios destinó para tu vida yo no creo yo creo que hay mucho potencial sin explotar ayer dentro de mi fiebre hice un montaje de photoshop algunos de ustedes lo han visto tres yo eso sí que el mundo se va a acabar uno va empujando el carrito otro va empujando por el otro lado y otro está sentado a veces me siento yo así uno empuja para donde tiene que ir otro estorbo empujan para el lado contrario y hay otros que están sentados entretenidos por lo menos los que están empujando en sentido contrario están haciendo aunque estén equivocados la mujer de flujo de sangre tenía todo en su contra pero algo se le reveló a su espíritu porque el espíritu le reveló en su corazón algo y ella dijo mira sabes que esto es algo que yo nunca he tratado mi situación está difícil pero si tan solo yo tocar en su mano si tan solo yo me esforzara una vez más si tan solo yo extendiera mi mano una vez más si tan solo yo empezar este negocio si tan solo yo me arriesgara Bartimeo el ciego tenía todo en su contra aún los discípulos le decían cállate muchacho que el maestro está ocupado porque a veces los hermanos de la iglesia son los primeros obstáculos que tiene uno si tú tienes un plan que Dios te reveló al corazón que tú crees que eso es lo que Dios que tú estás convencido que es lo que Dios tiene mira cuidadito con quien hay muchos por ahí que le encanta estar dinamitando sueños ajenos encuéntrate con alguien que tú tengas algo en común que no vaya a limitarte cuando María fue a Elizabeth se encontraron y los sueños que tenían adentro los bebés que tenían en su viente se despertaron ¿sabes por qué? tú te vas a dar cuenta que cuando tú tienes algo de Dios en ti tú te encuentras con alguien que también tiene algo de Dios en ti algo se va a despertar dentro de ti y tú dices con este yo puedo contar Bartimeo le dijeron no es el maestro pero ¿sabes lo que él hizo? él dijo si yo grito un poquito más alto esta vez es posible que el Señor me escuche y gritó a todo pulmón Jesús hijo de David ten misericordia de mí pero no se quedó ahí cuando Jesús le dijo te voy a atender él tenía una manta y la manta representaba a los ciegos porque era una manta que tenían los ciegos para si tú ibas caminando se dieran cuenta que era ciego y no vayan a tropezar contigo y es lo que hizo que cuando Jesús le dijo mira el maestro te va a atender se quitó la manta ¿sabes qué? esto que me identifica como ciego ya yo no lo necesito ¿sabes por qué? porque no se conformó a lo que le dijo la multitud terminó viendo recibió su milagro no permitas que nadie te limite que nadie te ponga un sello que nadie decida por ti porque el mundo siempre habrá en el mundo siempre habrá una razón por la que tú no puedes lograr lo que tú quieres lograr pero mira lo que dice el verso el último verso nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en el momento en que tú recibas lo que Dios tiene para ti tú vas a saber que esto es lo que Dios tiene para ti no te conformes ve y logra lo que nunca has logrado llega donde nunca has llegado y sé el que tú nunca has logrado ser y a veces estos mensajes necesarios que los recibamos esos son de esos mensajes que vienen que son como 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 el postrecito después de la comida que vienen para endulciarte la vida y que tú entiendas que Dios está de tu lado y que en las empresas que tú tienes lo que Dios te está moviendo a hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón Dios está de tu lado en la crianza de esos muchachos en la crianza de tus nietos Dios está de tu lado no te pongas el límite tú mismo a lo que tú puedes lograr eso quiere decir que tú vas a lograr todo lo que fantasiosamente tú pienses no pero todo lo que Dios destinó para ti tú lo puedes lograr no te vayas a la tumba con la música por dentro escribe escribe tu mejor verso el día de hoy ¿entiendes? haz tu mejor acción el día de hoy mañana será mejor que hoy tú no sabrás de lo que tú eres capaz hasta que el espíritu no te lo revela para eso se necesita una relación con Cristo una relación en la que mi conexión con Dios es tal que yo sé que sé que sé estoy convencido que para esto fue que yo llegué a este mundo y no hay mayor satisfacción que saberse es la voluntad perfecta de Dios así que no te conformes a romper esa botella hay un océano entero que podemos nosotros navegar para que quedarnos atrapados en la comodidad de los conocidos inclinamos nosotros gloria a la comodidad de los conocidos y no te conformes